Bota de avestruz con superpacada y un cuerno que va dentro de su blindada Una turbo diesel con querer y escape pa' levantar morra no creo que batalle Van acelerados cuando esto es trabajo, van empecheados planeando el ataque Pa' darle a los contras una calambrada Se empiezan a oír las motos de la mar en el malecón Uno de ellos fue el traseado, un puerno calentico Ya retumba la tambora de una banda sinaloense Che y en esta mierda enrobe, anda flanco suela miente Anda pisteando bucanas, la flebada es lo que pide Se empiezan a oír balazos con los corridos acelerados, pues está tocando El grupo Malportados Y esta es la raza acelerada, pero el estilo de los malportados de la sierra Se enferma el ambiente, se han de trabajar, pues así es la gente de por Culiacán Se miran blindadas con vidrios oscuros, ya sabe el gobierno, ya son carros duros Andan implicados por si hay más de diez La clica no deja que caiga uno de ellos Prefiere la muerte Que verlos perder Se andan paseando en sus trocas, formadas en caravana Encima dos cancevitas, pa' completar la manada Ropa de maquitaliana, no hay grito en la que ripa Contraza Armani y Encarni, bien elegante la clica Esta pesa la gente, andan en trocas del año Viciando con las trebitas, pues son hermosas, tan muy bonitas Así es la gente La raza acelerada